¿Qué trámites debe realizar si quiere viajar después del 14 de enero? ¿Cuándo debo presentar la solicitud del permiso de salida a inmigración? ¿Qué debe hacer un ciudadano cubano cuando tiene una salida definitiva? Cruzando los mares, esa es la puerta que abrimos hoy. Al derecho. Hola, ya le doy la bienvenida al derecho. Sobre las modificaciones a la ley de inmigración se ha hablado bastante en nuestros medios. Sin embargo, hay quien siempre se queja por falta de información. Veamos qué nos dijo Roberto. Bueno, mire, el problema es que yo nunca he viajado. Y tampoco sé si lo haré, pero bueno, yo necesito que me expliquen qué tengo que hacer después del 14 de enero. Para poder viajar. Desde que tengo el carnet hasta que esté montado el avión, no sé los trámites que tengo que hacer para poder viajar. Y necesito que me expliquen en eso. Como prometimos, vamos a dedicar varios programas a responderles las dudas sobre las recientes modificaciones que ha sufrido la ley de inmigración. Para ello, contamos en el estudio con el segundo jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería, el Coronel Lamberto Fraga. Bienvenido. Muchas gracias, Lili, por su invitación. Lamberto, ¿qué pasos debe seguir Roberto si quiere viajar después del 14 de enero, que es cuando entran en vigor las modificaciones a la ley de inmigración? Lili, el primer paso que debe dar Roberto es solicitar su pasaporte corriente. El pasaporte es el documento básico para los movimientos internacionales, para que las personas puedan entrar y salir. El pasaporte se define como un documento de identidad, es un documento que acredita también la ciudadanía y le da la garantía al ciudadano cubano de gozar de los privilegios y los derechos como ciudadano cubano en el exterior y la protección del servicio exterior de nuestras representaciones diplomáticas. Es un documento que se establece por todos los países, se rige por normas internacionales y, como les decía, acredita la ciudadanía y la identidad de la persona. Entonces, ¿a dónde debe acudir Roberto para obtener su pasaporte? Para solicitar el pasaporte se han habilitado todas las oficinas del carnet de identidad del territorio nacional y todas las oficinas de inmigración y extranjería. En el caso de Artemisa, Mayabeque y en la Isla de la Juventud existen las unidades integrales de trámite. Es a estas unidades, es a estas oficinas, donde debe concurrir Roberto a solicitar el pasaporte. Roberto, una vez que llegue a estas oficinas, solo tiene que presentar su carnet de identidad. A partir de su carnet de identidad, el primer paso que se realiza en estas oficinas es hacer la identificación, ver que efectivamente sus datos identificativos se corresponden con los anotados en el registro de identidad nacional. Bueno, seguidamente se comprueba si Roberto aparece, incluido alguno de los supuestos a partir de los cuales no se pide el pasaporte. En caso positivo, se le explica a Roberto cuál es la situación que tiene, qué pasos debe dar para aclarar la situación que él considere que debe precisar. O en su defecto, si no tiene ninguna dificultad, si no tiene limitante, que debe ser la mayoría de las personas, a Roberto se le cita para posteriormente recibir su pasaporte ya otorgado. Lamberto, me acaba de decir que hay un grupo de personas, que no van a ser muchas, que van a tener ciertas limitaciones para viajar. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en el propio decreto ley 302, que se acaba de publicar y que entrará en vigor el día 14 de enero, se establece en su artículo 23, cuáles son los supuestos en los que no se va a obtener el pasaporte. Nos referimos, por ejemplo, a los que estén sujetos a un proceso penal y por parte de los órganos de justicia se determine que la persona no debe viajar hasta tanto concluya este proceso. Los que tengan pendiente el cumplimiento de sanción penal o medidas de seguridad no detentivas también no deben viajar, salvo que el tribunal considere que se le puede autorizar y en estos casos, con la autorización del tribunal podrán viajar también. Los que estén sujetos a disposiciones para la prestación de servicio militar. En este sentido, los varones que estén comprendidos en el año que cumplen 17 años de edad, al 31 de diciembre del año que cumplen 19 años de edad, estarán sujetos a autorización para viajar. No quiere decir que no puedan viajar. Los que tienen que dirigirse al comité municipal militar que le corresponde a su domicilio y solicitar la correspondiente autorización. Ya los mayores de 19 años estarían limitados si ya saben ya que están comprendidos en algunos procesos de reclutamiento. O sea, que si este es un joven que posteriormente ya conoce que va a cumplir con sus obligaciones militares. En el caso de los que estén sujetos a un hombre que se determine por razones de defensa y seguridad nacional, esto se refiere fundamentalmente a razones generales, como pueden ser epidemias, pueden ser enfermedades, pueden ser relaciones ambientales que prohíban en momentos determinados el flujo migratorio hacia ciertos lugares o la salida de personas hacia distintos países. Hay otras razones también que aparece que cuando se carece de autorización establecida, de acuerdo al decreto 306, nos estamos refiriendo fundamentalmente a profesionales que son vitales, técnicos, deportistas, que son determinados por sus organismos y también a los cuadros, los dirigentes que estarán sujetos también a estas limitaciones. Este segmento de personas van a conocer cuáles son las razones por las cuales no van a salir del país, no pueden obtener pasaportes y sabrán que son vitales, lo cual debe evitar que vayan a solicitar el pasaporte, salvo que tengan una autorización. Estos casos, al igual que los pre-reclutas que hoy conversamos, pueden enviar lo que tienen necesidad de obtener la correspondiente autorización. En el caso de los menores, el único requisito que se cumple es que lleven su tarjeta de menor y que tengan la autorización ante el notario público del padre y de la madre para obtener el pasaporte. Esta autorización es válida hasta tanto se revoque. ¿Qué quiero decir con esto? Que en próximos solicitudes de pasaporte, este menor no necesita ser nuevamente autorizado por sus padres. La autorización se mantiene hasta tanto sea revocada. También existe y se establece en este propio artículo cuando existen razones de orden público. Ahí más bien la interpretación de razones de orden público son las razones que tiene el Estado, las razones de la mayoría, las regulaciones que se toman en beneficio de la mayoría, aunque algunas personas puedan sentirse limitadas en sus derechos. Pero son, desde el punto de vista del derecho administrativo, desde el punto de vista de la doctrina jurídica, son disposiciones abarcadoras de los intereses fundamentales, los intereses mayores del Estado y de la población. Y eso sería un segmento muy reducido. Sería un segmento muy reducido en casos muy específicos que pudieran estar comprendidos en algunas de estas regulaciones. Estas normas, tanto estas que estamos hablando, como las de seguridad nacional, existen en todos los países. Todos los países siempre se reservan su defensa de la seguridad nacional, sus razones de interés público, porque son los intereses supremos de las sociedades, de las poblaciones y, por supuesto, de los Estados. Y, por último, bueno, se establece también como una limitante las personas que no cumplan con los requisitos. Una persona no llega con su carnet de identidad, una persona que no paga los aranceles que le corresponde al pasaporte, evidentemente no podrá obtener el pasaporte. Es bueno saber también que estas causales no son permanentes, que las causales se van liberando en la medida que se van cumpliendo con esas circunstancias. Los que están sujetos a los procesos penales, bueno, una vez que termine los procesos penales, los que tengan una obligación con el Estado, bueno, cuando cumplan con estas obligaciones. Lamberto, de estas limitaciones nos han escrito muchos televidentes, sobre todo los profesionales, pero yo le propongo analizarlo más adelante. Ahora continuamos con el caso de Roberto. Yo necesito que me explique qué tengo que hacer después del 14 de enero. Hasta aquí sabemos el primer paso que debe realizar Roberto si quiere viajar al exterior después del 14 de enero. Pero qué documentos debe presentar, de eso estaremos enterándonos en la siguiente sección. Sigue con nosotros, al derecho. Si usted es ciudadano cubano, mayor de 18 años, residente en el territorio nacional y desea solicitar un pasaporte a partir del 14 de enero del 2013, deberá dirigirse a las oficinas de trámite de inmigración y extranjería o carnet de identidad de su localidad y presentar únicamente el carnet de identidad. El trámite costará 100 CUC y lo pagará al momento de recoger el pasaporte. Este documento es válido por dos años y podrá prorrogarlo por igual tiempo, hasta un total de seis años. La prórroga se solicita en las oficinas de trámite de inmigración y extranjería o carnet de identidad del país. Para ello, solo debe presentar el pasaporte vencido y el carnet de identidad. El trámite tiene un costo de 20 CUC. Si está en el extranjero, podrá hacerlo ante las representaciones diplomáticas o consulares u otras oficinas cubanas expresamente autorizadas, cumpliendo las tarifas consulares establecidas. Continuamos al derecho y acabamos de ver, coronel, que el precio del pasaporte será de 100 CUC a partir del 14 de enero. Y hay algunos televidentes que nos preguntan si existe una fecha límite para solicitar el pasaporte en el precio actual, que es de 55 CUC. No, Lili, hasta el 13 de enero el pasaporte mantendrá su valor de 55 CUC. El impuesto va a variar a partir del 14 de enero del 2013. Entonces, retomemos el caso de Roberto. El primer paso que él debe realizar es solicitar el pasaporte. ¿Después qué debe hacer? Después que él lo tenga allá el pasaporte en su poder, Roberto debe dirigirse al consulado del país que corresponde a los intereses de su viaje a fin de obtener la correspondiente visa. La visa es la autorización que entregan los países para que los extranjeros puedan visitarlo, ya sea por razones de turismo, razones de trabajo, razones familiares. Es la autorización en sí que dan los estados para que las personas puedan viajar. Pero no siempre es necesaria la visa. Hay un grupo de países con los cuales Cuba tiene suscritos convenios de exención de visados. En estos casos, si su viaje es hacia estos países, lo que debe es dirigirse a las agencias de viaje de modo de obtener el pasaje allá directamente, porque en estos lugares no requeriría visa para viajar. Estas informaciones se pueden obtener en las oficinas de viaje y se pueden obtener también en las oficinas de los trámites migratorios que realizará el Ministerio del Interior. ¡Suscríbete! 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 Sale del país A partir de la fecha de su salida A partir de ese día Él disfruta de 24 meses De permanencia en el exterior Estos 24 meses Los disfruta la persona Cada vez que sale del país O sea, si la persona Agota los 24 meses Regresa los 24 meses En un próximo viaje Puede disfrutar de otros 24 meses Pero si la persona regresa Los 45 días, los 2 meses Una vez en Cuba Y vuelve a salir del país Pues bueno, vuelve a salir Por un nuevo periodo De 24 meses más O sea, cada salida Que realiza la persona Tiene 24 meses De estancia Para permanecer en el exterior Sin necesidad de prórroga Sin hacer ningún tipo de pago Por esta estancia Que va a estar en el exterior Ahora, ¿qué puede pasar? Puede suceder que la persona Necesite más tiempo Necesite más de 24 meses en el exterior En estos casos Puede solicitar la extensión De su permanencia Concurra a un consulado Solicita la extensión De la permanencia Y puede obtener En vez de 24 Están 26, 27, 28 meses De acuerdo a la razón Que argumente Y que motive Esta estancia superior Puede suceder también Que la persona No necesite un término Fijo Y requiera un término Indefinido Para estar en el exterior En este caso Lo que tiene que solicitar Es la residencia En el exterior Esta figura Le permite Esta condición migratoria Le va a permitir Poder estar en un tiempo Superior Sin tener que extender La permanencia Ahora, ¿qué sucede? Cuando estas normas Empiecen a aplicarse El día 14 Hay un grupo de personas Hay un grupo de cubanos Que se encuentra en el exterior Hay quien está empezando Su viaje Porque salió En los meses de noviembre Pero hay quien Prácticamente está concluyendo La estancia De 11 meses En el exterior Aquellas personas Que no han cumplido La estancia en el exterior Pues bueno Continuarán Continuarán Hasta los 24 meses Contados a partir del día Que salieron del país Hay otros casos Que se le está Agotando los 11 meses Se están cumpliendo Los 11 meses Ahora en enero Y estas personas Pueden solicitar La prórroga De su estancia En el exterior Una vez que obtengan Su prórroga Siguen contando Hasta 24 meses Su permanencia Siempre teniendo en cuenta La fecha En que salieron del país Quiere decir Que los 24 meses No son términos Que se agotan Son términos Que se van disfrutando Y se van contando Siempre a partir del viaje Siempre la persona Tendrá 24 meses más Y 24 meses más Por cada uno De los viajes Entonces Roberto Ya sabe Lo primero Obtener el pasaporte Después la visa Comprar el pasaje E ir al aeropuerto El día señalado Esto es lo que debe hacer Roberto Un cubano Que quiere visitar El exterior Pero que pasa Con aquellos ciudadanos Cubanos Que tienen una salida Definitiva Esa es la pregunta Que nos hace Armando Gutiérrez En la siguiente historia Veamos Los hijos De Armando Gutiérrez Emigraron legalmente A los Estados Unidos Hace mucho tiempo Ahora el tiene 80 años Y se siente solo Por lo que ha llegado El momento De la reunificación Familiar La oficina de intereses Que en otras ocasiones Le había negado la visa Ahora se la concedió Luego de leer Sobre las modificaciones A la ley migratoria Armando piensa Que sería mejor Viajar pasado El 14 de enero No obstante Nos pregunta Si ya tengo El pasaporte Visado Que trámites Tengo que hacer Y cuando Se debo presentar La solicitud Del permiso De salida A inmigración Hemos escuchado La historia De Armando Gutiérrez Lamberto Que tiene que hacer Él después Del 14 de enero Para hacer Sus trámites De salida Definitiva Del país Hasta el día 14 El país tenía Varias figuras Para salir del país Había un grupo De personas Que emigraban O sea Desde el mismo momento Que salían del país Ya salían Con la intención De establecer Su residencia En el exterior Otras personas Viajaban Por razones personales Por viajes Por permisos De viajes Al exterior Para estancias Temporales De hasta 11 meses Y otros Tenían lo que Le hemos llamado PRE Que es un permiso De residencia En el exterior Y a partir del 14 Estas figuras Desaparecen Todas las personas Van a viajar Hasta 24 meses Con independencia De la visa Que reciban Si es una visa Para emigrar Y la persona En definitiva Sus intenciones Son de emigrar Simplemente Si esa es su voluntad Si eso es lo que desea Solo debe dejar Que transcurran Los 24 meses Y si permanece De forma ininterrumpida Durante 24 meses En el exterior Sin solicitar Una prórroga Sin solicitar Su residencia En el exterior Pues bueno Se considera Que ha decidido Emigrar Y a partir De ese momento Esa persona Será considerada Emigrada Es decir Que Armando Puede regresar De los Estados Unidos Ante los 24 meses Y conservar Todos sus derechos Correctamente La condición De emigrado De Cuba No la da La visa Que reciba Sino simplemente La da Su decisión personal De permanecer Por más de 24 meses Sin venir al país Lamberto Una de las preguntas De Armando Es si después Del 14 de enero Se requiere Permiso de salida No, después del 14 de enero Se suspenden Los permisos de salida El pasaporte Será el documento Suficiente Para la salida Del país Cuando Se debe presentar La solicitud Del permiso de salida A inmigración ¿Y qué él debe hacer Después del 14 de enero? Bien, Lili Armando Como ella tiene Su pasaporte Visado Solo le resta Obtener su pasaje Y dirigirse al aeropuerto Y poder Realizar el viaje Que él desea Se había hablado La necesidad De actualizar Los pasaportes De todas Aquellas personas Que lo tuvieran Antes del 14 de enero De este año De 2013 A partir de un trabajo Que se ha ido realizando Previo a esta fecha Tal como establece El decreto 306 Se ha logrado Actualizar Sin tener que Molestar a las personas Sin tener que Convocarlas A concurrir A las oficinas De inmigración O del carnet de identidad A partir del día 14 de enero Se ha logrado Actualizar Los pasaportes De las personas ¿Qué significa? Bueno, significa Que ya las personas No tendrán que concurrir A estas oficinas Para solicitar La actualización Todos los mayores De 18 años A partir del día 14 de enero Automáticamente Sus pasaportes Están actualizados Y están en capacidad De viajar Las personas Por supuesto Tendrán que tener en cuenta Si están comprendidas En algunos supuestos De los supuestos Que establece El decreto ley 302 En cuanto a los requisitos Para salir del país En el caso De los menores De 18 años De edad Si vamos a estar obligados A realizar El proceso De actualización Significa Que el padre Y la madre De los menores Deben concurrir A un notario Expresar Su voluntad Su autorización De obtener pasaporte Y a partir De estos documentos Se va a actualizar El pasaporte ¿En qué consiste La actualización Del pasaporte? Esta actualización Consistirá En que se le va a situar Un sello A los pasaportes De los menores De 18 años Con una figura Específica Con medidas de seguridad Que a los efectos De la salida Del país Significa que ese pasaporte De ese niño Está autorizado Por el padre Y por la madre Una vez El pasaporte Actualizado Bueno Los niños Al igual que los mayores De edad Podrán concurrir A solicitar Subirse inicialmente Después el pasaje Y podrán realizar El viaje Esta es la idea Los cambios fundamentales Que habíamos planteado En un inicio Que las personas En sentido general Todas las personas Con independencia En la edad que tenían O que tienen Debían concurrir A las oficinas Para actualizar Su pasaporte Ya repito Ya esto no es así Solo van a concurrir Los padres Los representantes legales De los menores Y de los declarados Incapacitados Coronel Le propongo una pausa Vamos a seguir Con uno de nuestros Momentos Al derecho Para actualizar El pasaporte corriente De un menor De edad A partir del 14 de enero Del 2013 Los padres O representantes legales Deberán dirigirse A las oficinas De trámite De inmigración Y extranjería O del carnet De identidad De su localidad En los horarios Habituales Y presentar El documento De identidad Y el pasaporte Del menor Así como La autorización De ambos padres Redactada Ante notario El trámite Es gratuito Y concluirá Con la fijación De un sello De seguridad En el documento La actualización Del pasaporte corriente Es un proceso Que se extenderá Por seis años Hasta el 13 de enero Del 2019 Por lo que Podrá realizarla En el momento Que le sea necesario Para mayor información Puede llamar Al teléfono 206 39 53 Continuamos Al derecho Con el segundo jefe De la dirección De inmigración Y extranjería El coronel Lamberto Fraga Lamberto ¿Cuáles serán Las diferentes condiciones Migratorias Que podrán tener Los ciudadanos Cubanos A partir del 14 de enero? En Lili Mira Los ciudadanos Cubanos A partir del 14 de enero Tendrán Una De las tres condiciones Migratorias Que establece El decreto ley Están los que Residen en Cuba Que es lo que Hemos estado hablando Que pueden viajar Por 24 meses Pueden repetir Los viajes Cada vez que lo desean Van entrando Una dinámica Es entrar y salir Al país Cada vez que lo desean Están los emigrados Que son los que Han decidido Permanecer en el exterior Con anterioridad a la ley Ya tenían esta categoría O los nuevos Que las puedan asumir Y están los residentes En el exterior Que anteriormente Hemos venido llamando Los pre Estas tres categorías Van a ser las que Se van a establecer Pero son las que Van a funcionar A partir del 14 de enero O el cubano Vive en Cuba O emigró O reside en el exterior Ninguna de las categorías Son excluyentes Que quiere decir Que un cubano Que reside en Cuba Si decide Establecerse De forma indefinida En el exterior Bueno pasará A la categoría De residente En el exterior Pero si después Quiere regresar nuevamente A Cuba Y vivir en Cuba Tendrá derecho También a solicitarlo Y obtenerlo En el caso De los emigrados Muy parecido La persona emigró Tiene la condición De emigrado Pero si quiere solicitar Su residencia De nuevo En el país Puede hacerlo también Lo puede solicitar En el consulado En el exterior O lo puede hacer Incluso durante Sus visitas a Cuba Quiere decir Que ninguna Es excluyente Una de otra E incluso Puede ser que la persona Vaya por 24 meses De aquí de Cuba Y pues reciba Una visa De residente Puede que incluso Sean de los casos Que llegan a Estados Unidos Y pidan aplicarse Ajustarse la ley Esta ley de ajuste Que tienen ellos Que tienen que esperar Un año y un día En estos casos Las personas Podrán tener residencia En ese país Donde estén Que le den la visa O donde se ajuste En el caso de Estados Unidos Y mantener su residencia En Cuba también O sea No es una causa Para perder su residencia En el país Que la persona Sea residente También en otro país Y mucho menos Incluso que sea ciudadano En otro país O sea La persona Podrá disfrutar De 24 meses Podrá satisfacer Sus intereses Podrá tener residencia En Estados Unidos En Francia En otro país del área O puede también Y puede mantener Su residencia En Cuba Ajustándose A la ley de migración Tal y como quedó Modificada Por el decreto ley 302 Entonces Es evidente Que los trámites Para aquellas personas Que deseen viajar Luego del 14 de enero Cuando entrará en vigor Las modificaciones A la ley de migración Se han facilitado Según ha explicado Hoy aquí El segundo jefe De la dirección De inmigración Y extranjería El coronel Lamberto Fraga A quien le agradecemos Nuevamente su presencia En nuestro programa Muchas gracias Entonces Me despido Lo espero La semana próxima Para abrir Una nueva puerta Al derecho ¡Suscríbete al canal!